Pasa el tiempo Corre el tiempo Viene el tiempo Vuela el tiempo Si es viejo el tiempo Y yo pendiente del momento Que respiras Como en los viejos tiempos Y yo pendiente de tus besos Que me saben siempre a nuevos Y como siempre con la prisa De que al fin la noche llegue Para poderte sorprender Y para darte deshacer De esos momentos que por ti Ya nada puedo contener Pasa el tiempo Corre el tiempo Y en el tiempo Vuela el tiempo Si es viejo el tiempo Y yo abrazada, acostumbrada Al sonar de tus palabras Como en los viejos tiempos Y como siempre yo amañada Al despertarme en tu regazo Igual que siempre yo enviciada Al aroma de tu cuerpo Igual que ayer Igual que hoy Pasa el tiempo Corre el tiempo Viene el tiempo Vuela el tiempo Se hace viejo el tiempo Se hace viejo el tiempo La harina Vuela el tiempo y en el tiempo, huele el tiempo, se hace viejo el tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo.